bienvenidos así como ves se van a entregar los duplex se entrega con arena en el garage no se entrega con pasto vamos a subir a la planta de arriba para que ustedes vean cómo es la modificación que se puede hacer y construir un tercer piso estos duplex de este piso tienen un costo de 635 mil pesos más escrituras y bueno pues como pueden ver tiene muy muy buen este espacio recuerden que éste ya está modificado con un piso más arriba así que por eso es que se ve mucho más amplio como pueden ver aquí está el área de la sala y del comedor y ustedes pueden hacer todas estas modificaciones en su propio duplex y miren qué belleza o sea la verdad es que quedarían increíbles aquí se cambió el piso y solamente se pintaron las paredes y obviamente la decoración de los muebles es lo que manda y lo que hace que se vea completamente de lujo este departamento y que no se vea tan sencillo nosotros los entregamos sin nada nosotros no podemos hacer las modificaciones el piso que se entrega es un piso muy sencillo como van a ver al final del vídeo y bueno aquí esta es una recámara pero aquí se hizo la modificación de poner una cocina para que sea amplia la cocina y dejaron las recámaras en el piso de arriba este es el baño que también está modificado le pusieron mármol le pusieron la el mueble para el lavabo y pues le cambiaron también el piso esta sería la modificación ustedes tendrían que hacer aquí el hoyo para hacer estas escaleras y poder accesar a la segunda planta pero miren qué bonito queda y la verdad es que el espacio está genial y bueno aquí ya nos encontramos en la segunda planta que tiene este duplex y aquí son tres recámaras esta es la primera cámara como pueden ver tiene un tamaño pues bastante cómodo para poderlo rentar para airbnb o bien mensualmente para que viva una familia tranquilamente en este desarrollo que contará con diversas amenidades para los niños miren también los closet tiene su espacio para los closet y pues ustedes les doy este vídeo para que ustedes se den una idea al momento de la compra de su propiedad lo que sí podemos hacer es regalarles el plano para que ustedes se ahorren ahí ese dinero y pues ya nada más se lo dan a su contratista y listo ellos se los pueden hacer aquí nos encontramos en el baño de la planta de arriba y miren también está obviamente modificado nosotros simplemente les entregamos la taza y un lado a manos y bueno pues vamos a ver el videito así es como se entregan no se entregan con pasto solamente así como lo ven y ahorita les voy a presentar cómo va a ser su piscina este es un vídeo de una piscina que va a tener los departamentos pero van a ser exactamente iguales y para que se den una idea de cómo va a estar ningún duplex va a estar frente a la piscina todos los duplex van a estar de atrás y pues van a tener que caminar hasta donde va se va a encontrar la piscina y la palapa pero tal cual ven estas imágenes así van a hacer su piscina y su palapa en el duplex que ustedes elijan como ven la piscina es tiene bastante buen tamaño se va a entregar con los camastros ahorita sólo hay uno pero este vídeo lo grabé hace mucho tiempo y ahorita no he podido ir a grabar las nuevas etapas que están saliendo pero va a ser igualito así se va a entregar la palapa y atrás de esta palapa se encuentran los dos baños que van a dar servicio a esta piscina entonces la verdad es que está excelente por favor si estás interesado o interesado mándame un mensajito para que te mande toda la información y bueno así es como vamos a entregar todas las unidades este es el piso que ustedes van a recibir y así tal cual lo ven solamente entregamos la tarja para la cocina entregamos un lavadero una taza de baño y un lavamanos háblame o mándame un mensaje mi número es triple 9 3 56 54 18 yo soy linda rey de inmobiliaria viva yucatán y aprovecha que tienes tu crédito infonavit crédito fobiste o crédito hipotecario haz la compra de inmediato ya que se van a terminar de volada que se van a terminar de volada y Gracias por ver el video.